Juan Guaidó sobre la operación Gedeón. Maduro, tú eres el responsable. Sabían de esa operación, los infiltraron y los esperaron para ultimarlos. Señores, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Seguimos dándole cobertura a esta noticia que rompe el celofán, como decía el ciudadano Leopoldo Castillo, en algún momento en la vieja Globovisión, cuando la veíamos en Venezuela. A ver, sigue la noticia latente sobre la incursión de tropas extranjeras en Venezuela, aliados o sí, aliados con algunos funcionarios o algunos altos mandos militares del país. El presidente de la república, el presidente interino de la república de Venezuela, Juan Guaidó, pues dijo que la culpa de todo esto es de Maduro, porque sabía de esta operación e infiltró gente para poderlos dar de baja. ¿Qué tan cierto puede ser esto? ¿Qué tan falso puede ser esto por parte del régimen? Pues, es cuestión de analizarlo, de escuchar bien la noticia. Esta operación cobró la vida de ocho funcionarios, el mismo señor, el mismo Iván Simonovic, había indicado que estos eran patriotas venezolanos que iban a la lucha, que iban a la búsqueda de la libertad de un país, pero que fueron emboscados, que fueron dados de baja debido a que, bueno, evidentemente hubo información, los cazaron, los encontraron y ahí fue el despelote, como decimos en Venezuela. A partir de acá han nacido muchas matrices de opinión, como yo les he comentado, al Pantera, líder de toda esta operación Gedeon, pues supuestamente lo habían acabado con su vida, pero él apareció minutos después, indicando que su operación sigue, su lucha sigue y que él está buscando atacar, cazar, conseguir a objetivos o elementos que están usurpando el poder. No se me despeguen del video, porque a partir de este momento comienza lo bueno en este canal. Voy con las declaraciones de Juan Guaidó, con las reacciones, con toda la información sobre esta nota. Voy a colocar parte de las declaraciones de Juan Guaidó en una entrevista, que además publicó en Twitter, y es donde él inculpa directamente a Nicolás Maduro por toda esta, toda esta olla o toda esta situación que ocurrió en Macuto. Vamos a escuchar lo que dice el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Hoy es muy claro que esa, que esa acción, es cierto, que dejó muy clara la dictadura, como lo dijo ayer el usurpador, y como lo dijo el viernes, uno de sus voceros del programa de Chisne de los miércoles, que estaba infiltrado. Estaban esperándolos para masacrarlos. ¿De quiénes son los cuerpos que exhibieron en el estado de Vargas? ¿De quiénes son los familiares? ¿Por qué no tenían familia? ¿Por qué no eran venezolanos? Esperaron ahí para masacrar. Como masacraron, insisto, a Óscar Pérez, como masacraron a los presos en... Así lo dijo Juan Guaidó. ¿De quiénes fueron los cuerpos que revelaron, los cuerpos sin vida, que revelaron en estas transmisiones? Que fueron dados de baja en este operativo. Así se pregunta. De guardias nacionales patriotas, como lo dijo Iván Simonovis, que estaban en busca o que buscaban la libertad, y que les dieron de baja tal cual como hicieron con Óscar Pérez. ¿Recuerdan este caso de Óscar Pérez en el Junquito? Que los venezolanos decían que esto era otra farsa. No creían en él. Cuando se subió en el helicóptero del CICPC, y lo agarró, hizo las maromas y todo aquello. Tal vez pueda estar ocurriendo lo mismo con esto. ¿Por qué? Bueno, no podemos hacerle referírselos o reprochárselos al G2 cubano que tanto hablamos en Venezuela. Que son expertos en desviar la atención y la veracidad de los hechos y las cosas. Vamos a leer la noticia como lo reseña el portal Infobae. Juan Guaidó sobre la operación Gedeón. Maduro, tú eres el responsable. Sabían de esa operación. Los infiltraron y los esperaron para acabarlos. El presidente interino de Venezuela sostuvo que el régimen busca invisibilizar la crisis y los hechos de violencia que están ocurriendo en el país. Además, se reiteró que su gobierno y el parlamento no tiene relación con el operativo que busca derrocar al dictador. Durante una nueva sesión virtual de la Asamblea Nacional, que tuvo lugar este martes, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que ni su gobierno ni el parlamento tienen relación con las incursiones del domingo y lunes, que forman parte de la operación Gedeón. En su pronunciamiento, Guaidó apuntó contra el dictador Nicolás Maduro. Tú eres el responsable. Sabían de esa operación. Los infiltraron y los esperaron para acabarlos. La dictadura insiste en mentir. Una dictadura cuyo propósito es muy claro. De acabar como la de la cárcel de Guanare. O sea, de acabar con gente como en la cárcel de Guanare. Pero también como la de Oscar Pérez, como lo que ocurrió con él en el Junquito. Primero, quitarle la vida o el haberle quitado la vida a Fernando Albán de Cecita, de Neomar Lander. ¿Quién es Fernando Albán, Cecita y Neomar Lander? Estos son estudiantes que lamentablemente perdieron la vida en protestas entre el 2014 y 2016. De hecho, Neomar Lander fue uno de los casos más emblemáticos, si mi memoria no me falla. Porque fue el joven que recibió impactos de perdigón en su estómago, en la Carlota. Y además fue transmitido en directo a través del canal de televisión por streaming Vivo Play. Todo el mundo lo vio, vio cuando cayó al suelo, cuando se lo llevaron de emergencia a Salud de Chacao. Y donde lamentablemente no aguantó. Fernando Albán, Fernando Albán no fue estudiante. Fernando Albán fue un diputado, un político de Venezuela, sí creo que era diputado. Que lo habían llevado a la sede de la Dijesim en Plaza Venezuela. Y supuestamente él se quitó la vida aventándose de un décimo piso. Cuando más bien, y según informes, él tenía signos de maltrato en el cuerpo, en la autopsia. Y no descartan que haya sido que lo aventaron por la ventana. Lo lanzaron por la ventana. Así lo han dicho muchos críticos y políticos en Venezuela. La dictadura insiste en mentir. Una dictadura cuyo prontuario es muy claro, dice Juan Guaidó. En esa acción, como lo dijo ayer el usurpador y como lo dijo uno de sus voceros, es decir, el domingo, o el lunes mejor dicho. Del programa de chismes de los miércoles, en referencia al que conduce Diosdado Cabello con el mazodando. Estaban esperándolos para acabarlos. El viernes lo decía un vocero del régimen a un medio internacional que sabían de esto y los esperaron para fulminarlos. Sí, lo señaló el presidente interino de Venezuela. Asimismo, reiteró que el régimen busca invisibilizar la falta de gasolina. La lucha de cientos de miles de venezolanos. Hablan de pescadores. Pero hace una semana estaban los pescadores protestando. Exigiendo sus derechos para poder vivir. Para poder poner gasolina. No hablan ni hacen referencia de esta, de todo este, de esta coyuntura en Guanare. Acabaron con privados de libertad hambrientos que exigían comida. Tampoco hablan de lo que sucede en Petare. ¿Qué sucede en Petare? Señores, ya llevan seis días enfrentamientos entre bandas. Buscando controlar o buscando tomar el control de algunas zonas de Petare. Y son, pues, tiroteos de hasta cinco horas. Lamentablemente. Todos, o mejor dicho, no les importa la vida de los venezolanos. Todos hemos sido testigos, en los últimos días, de los acontecimientos o la aversión que quiere hacer ver la dictadura. Han querido sembrar confusión. Un estado de aparente conmoción para ocultar lo que está pasando en Venezuela. Advirtió Guaidó. Han sido muchos los sucesos, los eventos que ocurren en nuestro país. Y, en efecto, el gobierno se está enfocando en lo que ocurrió en el estado Vargas, en Macutu. Lamentablemente, Venezuela sigue sufriendo. Esta crisis sanitaria mundial llegó en el peor momento de la historia de Venezuela. Y lo que queremos es que esto acabe. Que este sufrimiento acabe para los venezolanos. No es justo que un país tan bonito como el nuestro tenga que sufrir de estas vicisitudes. Lo que ya sufría Táchira, lo que sufría Maracaibo, ahora lo sufre Caracas. Señores, muchísimas gracias por acompañarme en esta edición de Hechos Internacionales. Nos escuchamos mañana. Fuerte abrazo.